Que vive el amor En mi boca Tu boquita linda es la que me provoca No me interesa conocer a otra persona Porque contigo tengo todo Niña hermosa Y no me llaman la atención No te acaricias Porque tu mano me transporta en la cima Quiero que sepan aquellas Que me miran Que tu eres la persona de mi vida Y en vez de serlo Quiero besos Y en vez de serlo Te quiero No me seles Si tu sabes que por ti me muero Y que yo No quiero bocas extrañas en mi voz Tu boquita linda es la que me provoca No me interesa conocer a otra persona Porque contigo tengo todo Niña hermosa Y aunque muchas me molesten por whatsapp Y me llevo viendo los por instagram Ay por eso tu te debes preocupar Porque tu sabes mi amor Que yo que yo No quiero bocas extrañas en mi voz Tu boquita linda es la que me provoca No me interesa conocer a otra persona Porque contigo tengo todo Mi niña hermosa ¡Ay, ven! ¡Sentimentaliza lo que es más! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! Oye loquismo, dedícame el pase del amor a todas las mujeres esta noche, y en especial a nuestra querida Marta Ruiz, el amor de Orlando Benítez. Música Y voy a Marta, corazón mi compadre, ay mi vida, y en nombre de Ariel Bautista, Lucas Langón, y me compara Demencio Gómez, la nueva adquisición de la máquina, le dedicamos a toda Montería y el departamento de Córdoba, el pase del amor, repite los luquismos. Arriba mujeres, que viven amor, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi vida! Y en vez de seros, quiero besos, y en vez de seros, oh, te quiero, no me seques, que tú sabes que por ti me mueres y que yo, no quiero bocas, estrellas en mi boca, tu boquita linda es la que me provoca, no me interesa conocer a otra persona, porque contigo tengo todo, niña hermosa. ¡Ay, no me interesa más caricias si no son de tus manos! ¡Ay, mi vida! Quiero que sepan aquellas que me miran que tú eres, que tú eres la persona de mi vida.